En el café, lo vas a saber, en el café. Amigos de En el Café, qué bueno que nos acompañan, porque vamos a platicar hoy con el Dr. Silverio Salina. Bienvenido, ¿cómo está? Gracias, gracias por la invitación. Padre de la medicina etiopática, y bueno, mucha gente ya ha estado escuchando y hemos estado, pues, conociendo un poquito acerca de esta medicina, pero me gustaría para la gente que no tiene una idea de qué es la medicina etiopática, que nos explique, doctor, ¿a qué se le denomina medicina etiopática? Bueno, medicina etiopática es un nuevo paradigma en medicina, y los que no sepan qué es paradigma, es un nuevo modelo de medicina, es una nueva manera de hacer medicina. Y etiopática viene de dos raíces latinas, que es etios, raíz, causa, razón, origen, principio, y patos, enfermedad. Medicina etiopática se enfoca en encontrar la causa primaria, original de la enfermedad, para poder eliminar la enfermedad. Eso es básicamente medicina etiopática. ¿Qué lo motiva a tomar esa línea? Bueno, cuando yo estuve a punto de graduarme como médico cirujano y partero de la Universidad Autónoma de Nuevo León, en la Escuela de Medicina, terminé la carrera con una frustración muy, muy grande, porque me di cuenta que estaba terminando la carrera, y no me habían enseñado a curar enfermedades, sino a tratarlas nada más. Entonces yo acudo con mis maestros de medicina, los de medicina interna, los cirujanos, los neurólogos y demás, y les empiezo a hacer preguntas como esta, le pregunté a uno, oye, doctor, maestro, si mi madre se enferma y le da diabetes, y yo la quiero curar, ¿qué le voy a dar? Y el maestro me contesta, dice, eso no se cura, entonces ¿qué voy a hacer? Hay que darle medicamento de por vida, se controla, dice, y hay que dar medicamento de por vida. Voy con otro maestro, le hago la pregunta, oye, maestro, si mi padre le da alta presión y yo lo quiero curar, ¿qué voy a hacer? Entonces el hombre, el doctor dice, bueno, eso no se cura, se controla, ¿y qué voy a hacer entonces? Medicamento de por vida. Entonces era la misma respuesta para todas las preguntas de casi todas las enfermedades crónicas y degenerativas, y me sentí frustrado, dije, yo vine a estudiar medicina para aprender a curar enfermos, y vaya, yo quiero, si mis padres se enferman, si mis hijos se enferman, si mi esposa se enferma, los quiero curar, no los quiero controlar, si yo me enfermo, yo me quiero curar, no me quiero controlar, entonces eso chocó con mi espíritu, y al chocar con mi espíritu tomé una decisión muy difícil, me fui a los Estados Unidos y me puse a trabajar de cualquier otra cosa menos de doctor, y así estuve por casi tres años, y a los dos años y medio, tuve una, pues una situación bastante desesperante en las cuestiones económicas y demás, y tuve una situación de peligro muy fuerte. Uno de los trabajos que tuve fue un trabajo destibador, de los que cargan costales de 50 kilos, yo pesaba 49 kilos, y bajando las escaleras de un barco, las escaleras estaban bien chiquitas, delgadas, y eran como cuatro pisos de fondo, y yo sentí que me podía resbalar y me podía matar ahí, y ya me habían dicho que gente se mataba ahí, entonces cuando yo sentí el peligro de la muerte, le oré a Dios, le clamé al Señor, le dije, Señor, ¿qué estoy haciendo aquí? Si yo soy médico, enséñame a curar. Y el Señor me habló, y me habló con voz audible, y me dijo, todo trabajo honrado es digno, así que baja y ponte a trabajar. Y bajé y me puse a trabajar con mucho gozo, mucha alegría, porque el Señor ya me había hablado, y en mi corazón, en mi interior, supe que yo ya estaba en el camino. Dos semanas después, yo ya estaba de regreso a México. Seis meses después, yo ya estaba haciendo mi servicio social. Y en mi servicio social, empecé la medicina etiopática. Esta parte en donde contacta con esta situación, le hace pensar que una persona puede llegar a curar, porque de repente eso entra ahí como en un conflicto, ¿no? Mucha gente cree, yo creo que Dios es el que dice quién sí y quién no, pero sí es diferente cómo tratar una enfermedad. Es muy diferente la manera como trata medicina etiopática a una enfermedad, porque no trata la enfermedad. Nosotros no tratamos enfermedades, nosotros tratamos enfermos. Ok. Entonces el enfermo viene con un problema o varios problemas de salud. ¿Sí? Y lo que hacemos es un modelo holístico, básicamente. En medicina etiopática, cuando viene un enfermo, llena una hoja de más de 80 preguntas. Y en esas 80 preguntas, en esas respuestas que da, ahí encontramos prácticamente casi todas las causas de sus problemas de salud. Entonces me dice, tengo diabetes. Le hacemos el listado de problemas. Tengo diabetes. Entonces, en la hoja misma dice, mira, tienes diabetes. La diabetes es causada porque estás comiendo este, esto, esto y esto. Tengo alta presión. Eso es causado porque estás comiendo este, este y este. Dice, tengo artritis. Eso es causado por esto, esto y esto. Cualquier problema que tenga es causado por esto, esto y eso. Ahí en la consulta se determina la causa. Es lo primero que hay que hacer, determinarle la causa. Entonces, cuando me dice, bueno, pero ¿cómo lo puedo resolver? ¿Qué medicina me va a dar? Tranquilo. Primero, yo tengo que saber si tú estás dispuesto a dejar las comidas, los alimentos que te están enfermando. Pero bueno, es que yo no vine aquí por una dieta. Yo vine aquí por una receta, para que usted me recete plantas medicinales o qué sé yo. Yo no quiero estar a dieta. Bueno, si no quieres cambiar. Esto no es una dieta, les digo yo. Para empezar, esto no es una dieta. Una dieta es algo que tú haces de manera temporal para conseguir un resultado. Esto no es una dieta. Yo no te pido que hagas una dieta. Yo te pido que cambies tu estilo de vida. Tu estilo de comer, tu estilo de vida, es un estilo que no es saludable. Y yo no te voy a engañar, ni te voy a mentir, ni te voy a decir que esta planta medicinal, y tengo 50 fórmulas, esta fórmula te va a sanar la diabetes. No es así. Si tú no dejas de comer esto que yo te estoy diciendo, no vas a sanar la diabetes. No le vas a dar reversa a la diabetes. Claro. Pregunto esto porque dentro de todos los comentarios ahora que terminó el octavo Congreso de Medicinas, Alternativas e Integrativas, y hablamos precisamente del cáncer, mucha gente decía, es que no puede ser cierto que haya una cura para el cáncer, porque si no la gente ya no se moriría de eso. Pero ahorita está tocando el punto, yo creo que medular de cualquier padecimiento que pueda tener una persona, es, ¿qué quiere hacer esa persona con ese padecimiento? Recuerda que estamos siendo programados. Esa persona que dice, no puede ser cierto que haya la cura del cáncer, así la han programado. Ella ha aceptado el programa. Yo no acepto ese programa. Y como no lo acepté hace 30 años, no lo acepto ahora. Y gloria a Dios porque no acepté ese programa de que las enfermedades son incurables, que hay que tratarlas de por vida, medicamentos de por vida. Gloria a Dios, tengo la primera sociedad de diabéticos del mundo en la ciudad de Los Ángeles. Y estamos por crear la primera sociedad de exfibromiálgicos, exartríticos, exhipertensos y demás. Bueno, tengo toda esa gente que ha dado reversa a las enfermedades. Entonces hay solución y en el modelo etiopático primero vemos la causa y le decimos, educamos al paciente y le decimos cuál es su causa. Y si está dispuesto a eliminar las causas, entonces lo podemos ayudar. Podemos pasar al siguiente paso. Si está dispuesto a dejar de comer lo que lo está enfermando, ah, entonces te puedo ayudar. ¿No quieres dejar de comer lo que te enferma? Oye, Dios que te bendiga. Quiere decir que tú quieres estar enfermo. O sea, yo estoy para ayudar al que quiere sanarse. Claro. Y el que quiere sanarse va a ser obediente. Va a seguir el sistema. Entonces, en la segunda fase, donde dicen, doctor, ¿está usted seguro que si yo dejo de comer eso, yo me sano? Estoy seguro. Bueno, voy a confiar en usted. Confíe en Dios primero y luego confíe en lo que Dios me ha dado a mí. Claro. ¿Sí? Y entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué es el paso siguiente? Le damos la lista de alimentos que puede empezar a comer. Esta es la lista de lo que no debe comer, lo que sí puede comer. Le damos unas fórmulas de plantas medicinales que le van a ayudar a acelerar el proceso de sanidad. No son la sanidad en sí. La sanidad en sí es responsabilidad de la persona. Entonces, le damos una herramienta, plantas medicinales. Luego le damos nutrientes, fitonutrientes, o le damos vitaminas, minerales, aceites esenciales, nutracéuticos, que son productos naturales, concentrados con calidad farmacéutica. Usamos otras herramientas. Por ejemplo, vienen con dolor y usamos la auriculoanalgesia, medicina, auriculo medicina holística. Utilizo una técnica que es auriculoanalgesia magnética. Le pongo magnetos en el oído y le quito el dolor. Ahí mismo en la consulta. La mayoría de la gente se va aliviada del dolor del 80 al 100%. Y luego hay que trabajar la otra parte. Hay que ayudar al paciente a desintoxicarse. O sea, ha comido toda la vida mal, está intoxicado, por supuesto, y lo llevamos a limpiar. Primero limpiamos la boca, toda clase de metales, amalgamas que tienen mercurio, veneno, ¿sí? Coronas de porcelana, coronas de oro, placas metálicas, todo eso genera corrientes electromagnéticas que entran al cuerpo y causan dolores. Entonces, limpiamos la boca, toda clase de metales. Limpiamos el colon por arriba o por abajo. Por arriba, con agua alcalina y antioxidante, y tengo un filtro, desarrollé un filtro alcalino y antioxidante especialmente para eso. Limpiamos la sangre con un aparato especial, que es un ionizador, que hace ósmosis. Pone los pies en agua, le ponemos sal de mar, y por ahí empieza a botar venenos y tóxicos que normalmente no podrían salir de ningún otro modo. ¿Estos venenos a los que se refiere son los que provocan los de metales pesados? Cuando me refiero a venenos, me refiero a todo tipo de tóxicos. Metales pesados, medicamentos, incluso en gente con cáncer, vienen envenenados con quimo, vienen envenenados con radiación. Entonces, todo eso no es bueno para nuestro cuerpo y hay que botarlo fuera. Y lo botamos fuera por medio de este aparato. Y la otra herramienta que tenemos es una cama magnética, que es un invento de un servidor, que yo la inventé. Y se acuestan en una cama magnética que los envuelve en un campo magnético con una polaridad específica que empuja oxígeno a la célula. Y entonces ayuda a desinflamar, aliviar dolores, reducir tumores, quitar insomnio, quitar estrés, depresión y dar energía además. ¿Podemos decir que la medicina idiopática en sí abarca cualquier tipo de padecimiento? Podemos tratar cualquier padecimiento. Yo tengo consulta de niños, de bebés, de adolescentes, de adultos, de ancianos, incluso tengo consulta psiquiátrica. De todas las especialidades, consulta que son para el cardiólogo, para el neurólogo, medicina idiopática, todas las especialidades se pueden beneficiar de medicina idiopática. ¿Usted es médico? Médico cirujano y partero, egresado de la Universidad Autónoma de Nuevo León. ¿Cualquier médico que se dedique a dar la consulta pudiera aprender esta técnica o esta herramienta de medicina idiopática? Cualquier médico está en capacidad de aprenderlo, pero no cualquier médico va a aceptar que existe un modelo que es natural, no invasivo y que le da reversa a todas las enfermedades. Y hablábamos de este punto de la programación, ¿no? Exacto. O sea, ya tenemos un lavado de cerebro. Para empezar nos hacen un lavado de cerebro en la universidad. Y nos hacen creer que la medicina que nos enseñan es la única y de ahí no hay más. Todo lo demás que se llame alternativo es flujería, charlatanería. O sea, nos satanizan, satanizan todas las alternativas para hacernos creer que solamente la pastilla y la droga es lo único que hay. Entonces, si no podemos quitar eso de nuestra mente los médicos, no vamos a avanzar. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Y bueno, tienen un detrás, porque hay compañías multimillonarias detrás de este punto, que son las que desacreditan los trabajos de la medicina natural y todo lo que se está viendo. Porque antes lo oíamos, ¿no? Ahora lo que llaman aquí, y yo he oído mucho y me llama mucho la atención, esta parte de medicina basada en evidencias, en que la gente está resultando beneficiada con estas técnicas. Exacto. Medicina etiopática es una medicina basada en evidencia. Es una ciencia, la etiopatía es una ciencia basada en evidencia. ¿Por qué en evidencia? Porque he visto 55 mil gentes en 30 años, a los cuales les he preguntado qué comen, y de los cuales se han sanado, le han dado reversa a sus enfermedades, miles y miles de ellos. Hay miles de evidencias. Entonces, no está dentro todavía, no está esta medicina etiopática dentro de una institución universitaria, que en eso estamos trabajando, por supuesto. Correcto. ¿Sí? No está como para decir que la institución universitaria hizo un protocolo de investigación para corroborar lo que dice medicina etiopática, pero va a estar. O sea, ahorita es medicina basada en evidencia testimonial, pero en pocos años va a ser medicina basada en evidencia científica, por supuesto. Hablando precisamente de eso, ahorita, pues estamos con Massage en estas pláticas para el diplomado de medicina etiopática, que consta de 10 módulos. Así es. Ahorita está impartiendo un módulo aquí en la ciudad de Puebla, y va a haber diferentes fechas para tomar los módulos hasta completar el diplomado. Así es. ¿Quién es candidato? O sea, porque me dice de los médicos. Yo creo que yo hay, en Massage tenemos alumnos que son médicos y ahora están estudiando la licenciatura en medicinas alternativas y complementarias. Entonces, aparte de estos médicos que quieren buscar otra opción para la mejora de sus pacientes, ¿quién más podría tomar este diplomado? ¿Cualquier persona? Todo depende de la institución que va a brindar el diplomado. Por ejemplo, por dar un ejemplo, en Bolivia, la Universidad de Udabol, Universidad de Aquino de Bolivia, ellos aceptaron este diplomado como parte de estudio de posgrado en ciencias de la salud. Todo aquel que haya estudiado ciencias de la salud, llámese dentista, nutriólogo, médico y demás, puede hacer este diplomado. Entonces, con Massage estamos apenas sentándonos en la mesa para estudiar quiénes son los candidatos. Esa es la realidad. Porque si es cierto que no es una medicina invasiva, ¿por qué no? Por supuesto. Esta medicina, que no es invasiva, la puede hacer cualquier persona, definitivo. Pero la institución que vaya a avalar un diplomado de estos, tendrá sus propias reglas y dirá, bueno, yo quiero ser selectivo y quiero que solamente los médicos lo utilicen. O dirá, bueno, yo quiero que esto sea amplio y que no nada más los médicos, sino también los tradicionalistas, los alternativos, etcétera. O sea, los terapeutas que tengan una licencia para ejercer, que también lo hagan. Entonces, depende de la institución que va a dar el aval del diplomado. Durante los 10 módulos van a encontrar diferentes temas o disciplinas que abordan o que abarcan alguna terapia o una herramienta o una línea especial. Sí. Digamos, por ejemplo, la gente que tiene conocimientos en medicina tradicional china, por decir algo, y la auriculomedicina que trata también como puntos específicos, ¿podría ser una herramienta específica para ellos? Por supuesto. Sería una herramienta. Yo desarrollé una técnica que se llama auriculoanalgesia. Y la manejo con balines y a esto le llamo circuitos de analgesia. Y la manejo con magnetos y a esto le llamo auriculoanalgesia magnética. Con esta técnica puedo eliminar el dolor de cualquier parte del cuerpo en segundos prácticamente o en minutos a casi cualquier persona. Entonces, esta técnica no existe en China. No la tiene la medicina tradicional china. He estado en congresos internacionales con maestros de acupuntura china y no son capaces de hacer lo que hace esta técnica. De hecho, acabo de corroborarlo también ahora en el seminario que estoy dando. Le quité el dolor a una persona de tres años con dolor de coxis y apenas si podía caminar. Se lo quité con tres magnetos en la oreja. Y le pregunto a la doctora Susana, usted conoce muchos maestros y mi respeto es para todos los maestros de acupuntura, son mis hermanos. Le pregunté, usted conoce a muchos maestros, ¿usted ha visto esto antes? Bueno, esto es una nueva técnica y es una técnica que primero Dios, yo quiero dejar institucionalizada en una escuela de medicina como Masajos. De hecho, pienso entrenar instructores y después profesores en auriculoanalgesia. Hacer un profesorado, porque es única en el mundo, en ninguna parte se hace eso. Y yo quiero dejar de ser el único que hace auriculoanalgesia. Vaya, esto lo necesita el mundo, no lo necesito yo, lo necesita el mundo. Y hay que compartirlo, por supuesto. Ahora, dentro de los 10 módulos, aparte de auriculo medicina analgésica, ¿qué otros módulos van a encontrar? ¿Qué otra información? Sí, el módulo de auriculo medicina es holística. Se llama auriculo medicina holística porque tocamos muchos aspectos dentro del auriculo medicina y tratando al paciente como de manera holística. O sea, vemos la necesidad del cuerpo de aliviar el dolor, la necesidad de desintoxicarse, la necesidad física, la parte física. Vemos la parte mental que hay en todo el proceso, la parte emocional y también vemos la parte espiritual. Por eso hacemos auriculo medicina holística. Entonces, hay otras disciplinas y tengo, conmigo me acompañan en este diplomado, cinco profesores más. Por ejemplo, el doctor Isaac Goiz Durán, el padre del par biomagnético, el creador del biomagnetismo médico y científico, reconocido mundialmente. Lo hemos tenido aquí en el programa también. Bueno, él va a dar el módulo del par biomagnético en medicina etiopática. En el diplomado de medicina etiopática tenemos un módulo de biomagnetismo con el padre del biomagnetismo. Ok. Igual, en medicina etiopática tenemos dos módulos de iridología holística, porque de manera no invasiva puedes ver a través del iris lo que hay dentro. No solamente en la parte física de la persona, sino en la parte emocional, en la parte espiritual, en la parte hereditaria también. Ok. ¿Sí? Entonces, tenemos al padre de la iridología holística, el doctor David Pesec, brindando el módulo de iridología holística nivel 1 y nivel 2, dos módulos, en este diplomado de medicina etiopática. Y tenemos otro módulo más, el módulo de biología celular y nutrición. Y este lo da nada más y nada menos que el padre del antienvejecimiento en México y en Latinoamérica, que es el doctor Joaquín González. Y tenemos dos módulos más, digo, dos profesores más, el doctor Guadalupe Chávez, experto a nivel mundial en lo que viene siendo la intoxicación por alimentos industrializados. ¿Qué enfermedades provocan los alimentos industrializados? ¿Sí? Acordémonos que medicina etiopática es una medicina de causas y efectos, y buscamos las causas de los problemas. Y tenemos un solo módulo, así de importante es, un solo módulo para explicar todas las causas de enfermedades por parte de alimentos industrializados. Y el doctor Guadalupe Chávez es un experto mundial. Luego tenemos a la doctora Andrea Rodríguez, que ella es de Argentina. Para esto, los demás doctores que mencioné son mexicanos, salvo el doctor David Pesey, que es americano y viene de los Estados Unidos. La doctora Andrea Rodríguez es experta en ozonoterapia médica, exclusivamente para médicos. Vaya, que ella maneja la ozonoterapia de una manera increíble, está muy capacitada, es experta en el tema. Ella viene, vendrá desde Argentina para dar el módulo de ozonoterapia médica. Hablé de... De los externos. Cinco módulos, de cinco profesores y seis módulos. El módulo que estoy dando ahora, que es el de auriculo medicina holística, luego tenemos el de introducción a la medicina etiopática, donde hablo todos los pormenores de la medicina etiopática y las bases científicas y demás, testimonios y demás. Luego tengo el módulo de la fito... los fitonutrientes en la medicina etiopática, cómo usar la fitoterapia, las plantas medicinales. Exclusivamente hablaremos de los tratamientos de las enfermedades con plantas medicinales, de las que yo ya tengo 30 años utilizando con detalles. Y por último, tengo el módulo de la parte clínica de la medicina etiopática. Medicina etiopática aplicada a la clínica. Y ahí voy a hacer un bademecum de un listado de la A a la Z por enfermedades, cómo cada enfermedad es tratada con medicina etiopática. Va a estar muy, pero muy completo. Ese va a ser el cierre, vaya, del diplomado. Muy bien. Es el cierre. ¿Un diplomado de un año? Es lo más probable que sí. Un año. Es un año. Pues ahí está. Para tener todo este conocimiento, creo que un año es poco. Pero bueno, ya la gente está interesada, ya están participando. Tenemos ahorita un grupo muy nutrido de personas que están tomando auriculomedicina holística. Y que bueno, seguramente van a tomar todo el diplomado. La belleza de esto es que el massage lo vamos a tener presencial, en vivo. En México la medicina se maneja presencial. Definitivo. Entonces, aquí en México estamos haciendo la grabación profesional de los seminarios, de cada módulo, para luego subirlo a plataforma en la Universidad de Bolivia. Y de ahí va a estar disponible a todo el mundo. Perfecto. Muchísimas gracias, doctor Silverio, por compartir. Gracias a usted. Yo soy Maru Campos y como siempre, nos vemos en el café.